¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí tienes. Con esto, si usamos algo que no sea un ruso, podemos despedirnos del satélite. ¡No disparéis! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Si! ¡Goludas, cuidado con la volta! ¡Date bien y te suón! ¡Aaah! ¡Aah! 4-3. ¡Aribe! Ya está. Deberíamos verlo en cualquier momento. Afortunadamente, esta cosa está casi rota y es muy fácil de piratear. Sí. Que Dios bendiga a los franceses. Bien. Necesitamos el servidor de datos que hay ahí dentro. Vale. Está fuera de la órbita geosincronizada y se estrellará. No llegaremos a tiempo. ¿Llamamos a Flynn? Motorista fantasma. Aquí Redford. El satélite tiene una trayectoria de impacto. ¿Puedes recogernos? Eh, bravo dos. Aquí motorista fantasma. Negativo. Hay unas turbulencias del diablo frente a esas montañas. No puedo asumir el riesgo. Lo siento, hermano. En cuanto pueda, os recogeré. Cambio en corto. Me engaña. Si ese piloto hippie tuviera pelotas, ya estaríamos bebiendo margaritas en la zona de impacto. Tengo las coordenadas para un punto de impacto estimado. ¡Vamos! Bien. Ahí está. Ha aterrizado a un kilómetro de distancia. ¿Estás seguro de eso? Hagar, acabo de sacar de su órbita y derribar esa chatarra. Así que un poco de respeto. Pero muy poco. Sargento, necesitaremos un vehículo. Ya te he oído. Ahí yo no hay mismo. Podemos pedir prestado un vehículo en el pueblo. Muy bien. 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 ¡Vamos! 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 ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabreos han cubierto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¿Tiempo de llegada estimado de ese satélite subwater? La estimación para el impacto es de unos 4 minutos, pero desconozco la precisión de este aparato, así que ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el doble, Preston! ¡Hay una buena caída! ¡Más problemas! ¡Tenemos que continuar, Preston! ¡Esperad! ¡Las unidas tienen que ir a corredirlo! ¡Atención! ¡No podemos ir más despacio! ¡No podemos ir más despacio! ¡Por aquí! ¡No han cargado! ¡Más enemigos! ¡Así hay uno! ¡Muyo! ¡Bien! ¡Muyo! ¡Pon el pueblo! ¡Vamos! ¡Venta! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos! 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 ¡Por ese maldito satélite! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!